Nos encontramos en Barrio Vettel, lamentablemente una persona que lucha por su vida. Estamos hablando de Luis Etelechea, que lamentablemente anoche, mientras estaba aquí en su casa, sufrió una explosión. La explosión que se debe a una pérdida de los elementos con los cuales se calefaccionaba. Lo cierto es que las consecuencias de la explosión están a la vista. Hoy su vivienda, que está con consigna policial, muy deteriorado, el interior y también el exterior, y él que se encuentra en el hospital. Los detalles los cuenta el comisario mayor, José Luis Calderón. Según las indicaciones del perito bomberil, se notó en el ambiente una garrafa de 10 kilos, la cual se encontraba conectada de manera precaria a una pantalla de calefacción. Aparentemente, esta manguera tenía una pérdida, lo que originó la acumulación de gas de esta garrafa en el ambiente, un ambiente pequeño. Y bueno, cuando seguramente quisieron encender esta pantalla, por el gas acumulado se produjo una fuerte explosión, que produjo daños en el interior de la vivienda. Fue tan fuerte la explosión que inclusive la puerta de acceso a la vivienda quedó destrozada. También parte del techo, algunas paredes. Fue realmente una explosión de magnitud. ¿Cuál es la situación del único ocupante que tenía esa casa? Sí, es una persona mayor de 66 años, de apellido de Telechea, el cual sufrió lesiones de consideración, especialmente quemaduras en el sector del rostro y de las manos, que es la zona más expuesta, motivo por el cual fue socorrido tanto por personal policial, de bomberos, y finalmente por la unidad sanitaria, que lo trasladó al hospital, permanece internado en el sector de terapia intensiva, con coma farmacológico, asistido por un respirador mecánico. Bueno, y su estado, en el día de la fecha consultamos, y es reservado y se espera su evolución.